¿Cómo decir en la tienda que tenemos cambio? En polaco tenemos dos propuestas para decir Reshta o drobne, en el caso nominativo. Entonces alguien nos va a preguntar Czy ma pani reshta o para el hombre Czy ma pan reshta. La misma pregunta va a ser con otra palabra Czy ma pani drobne, czy ma pan drobne. Y obviamente respondemos de la misma forma. O sea, tak mam reshta. Copio la misma palabra de la pregunta a la respuesta. Pero atención, siempre cuando hay negación cambia el caso. Por esto voy a decir nie, nie mam reshta o nie, nie mam drobne. ¿Cómo vas a decir cuando no tienes cambio?